¡Hola, hola! Muy buenas señores, ¿qué tal encontréis? Espero que encontréis estupendamente bien, de la mejor manera posible, un poco soportando todo lo que son las circunstancias que estamos viviendo. Espero que encontréis lo mejor posible. Ya sabéis que esta tarde va a haber como una presentación, van a poner en su blog lo que son las características, lo que es la arquitectura de la Playstation 5. Y tenemos que tener una cosa bien clara, nos tenemos que olvidar un poco de batallitas y de tonterías así, y rezar por que la Playstation 5 sea lo mejor, lo mejor, lo mejor posible. Hoy, durante el día de hoy, yo haré un directo a las 4 de la tarde, dentro de un par de horitas, empezar un directo en el Sarsenandia Directo en Twitch, para lo que es retransmitir todo lo que va a ser esta posible presentación de Playstation 5, y, pues bueno, un poco analizaremos lo que vayan mostrando, ¿no? Aquí con todos los de la parroquia y tal. ¿Por qué digo que hay que rezar para que salga la mejor Playstation 5 posible, ya sea seguidor de Sony o ya sea seguidor de Xbox? Rezar, porque la Playstation 5 sea lo mejor posible. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? No estamos jugando mucho más que una simple compra, no estamos jugando una generación entera de videojuegos. No estamos jugando que los videojuegos puedan ser lo mejor posible, el techo al que pueden alcanzar los videojuegos. Así que hay que quitarse un poquillo esas tonterías de encima, ¿no? Luego que cada uno ya se esfuerce lo suyo y que, como se suele decir, que gane el mejor y que salga ganando siempre el usuario de videojuegos con lo que es la mejor opción posible. Nosotros estaremos ahí recomendando de la mejor manera posible a la gente cómo estarían disfrutando más y tal, o si hay videojuegos que no conoces, pues decírselo y tal. Lo de siempre. Pero, 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 vamos a estar durante, bueno, el tiempo que sean, los años que sean, con esta videoconsola. Así que tienen que salirnos muy buenas. ¿Por qué digo que dependemos de la Playstation 5? Muy, muy directamente. ¿Por qué? Porque la Xbox Series X ha puesto el listón en lo más alto. O sea, acabamos de dar un salto con lo que han presentado, con lo que ya te están diciendo y con lo que ya te han mostrado y enseñado, te están diciendo que van a poner una videoconsola delante de ti de 10. Del 1 al 10, de las posibilidades que había, ha superado por mucho el techo. Nadie se esperaba esta calidad de Xbox Series X aquí. Va a ser un 10, más que un 10. No solo estamos hablando de los fríos datos, de lo que te ha presentado, de los 12 teraflops, la RAM y todo lo impresionante que hay esa videoconsola. No, estamos hablando de verdaderas innovaciones técnicas, no solo en el mundo de las videoconsolas, sino también en el mundo del PC. Cosas que nunca antes se habían visto. Triquiñuelas, trucos de magia, que hacen que los videojuegos vayan mucho más allá de los fríos datos. Hay una serie de procesos que utiliza Xbox Series X para todavía optimizar mejor los datos que ya tiene esa videoconsola. Además de también permitirte y de prometerte y de asegurarte la mayor eficiencia de todos esos datos con ese sistema de refrigeración que es lo que más importancia le da a Microsoft. Entonces te han asegurado un sistema de 10, de Mega 10. De nada sirve que tengas tú una Xbox Series X de más de 10 si te sale una PlayStation 5 de un 4. Una PlayStation 5, perdón, de un 3. Una PlayStation 5 de un 6. Del 1 al 10, un 6. Una PlayStation 5 del 1 al 10, un 7. De nada te sirve. ¿Por qué? Porque las third parties, aquí es donde está el meollo del asunto, las third parties siempre, siempre se van a adaptar al menor denominador. Siempre van a adaptar sus videojuegos a la peor videoconsola. Entonces no van a poder mirar, por decirlo de una manera cursi, a las estrellas. Van a tener que quedarse en el mundo terrenal. Haciendo videojuegos para esa peor videoconsola. Y la mejor videoconsola se va a tener que ver sacrificada. Sí que es cierto que Xbox Series X te asegura que cualquier videojuego que se ponga a la venta en el mercado, cualquier videojuego que se ponga a la venta y de los que ya se han puesto a la venta en el pasado, que esto es magia negra, la Xbox Series X la va a reconvertir de manera prácticamente automática en un videojuego que se adapte a las características de la Xbox Series X. O sea, se va a ver mejor que nunca. O sea, va a ser algo impresionante. Incluso cualquier videojuego de la actualidad, aunque sea aquí ni tal, van a poder hacerlo de una manera muy rápida, glorioso, ¿vale? Pero, una cosa es eso, que la videoconsola te lo daste, y otra cosa es que los desarrolladores, al imaginar el videojuego que están haciendo, tengan ellos mismos que ponerse una clase de detalle, una clase de limitaciones, pensando en una videoconsola como una presumible PlayStation 5 que sea más bajita, ¿no? Para que vosotros lo entendáis, voy a poner un ejemplo. Pero bueno, es eso, que vosotros imagináis que ahora la PlayStation 5 tiene 9 Teraflops. Pues bueno, ya estamos hablando de, bueno, un recorte importante y de que los desarrolladores van a pensar no en los 12, ni en todo lo que hay de más de Xbox Series X, sino que ya estarían planteándose sus límites a esos 9 Teraflops de la PlayStation 5. Todas las compañías Zero Party, que más o menos es el 95%, 97% de lo que son los videojuegos totales en cada uno de los catálogos. Así que dependemos muy directamente de ello. El ejemplo que quería poner. Bien, el ejemplo que quería poner, muy directamente, mucha gente me habla de que es el mejor videojuego posible, es la pera limonera, viva, viva, viva. Vamos a ver, es un gran videojuego, es una maravilla, uno de los mejores videojuegos de la década, se llama The Witcher 3, que ahora mismo todo el mundo está muy contento con The Witcher, la serie ha estado muy bien en Netflix, la gente lo ha recuperado o lo ha empezado a jugar por primera vez con muchísimas ganas. El The Witcher 3 me parece fenómeno, eso está guay. Pero, pero, ¿qué ocurrió con el The Witcher 3 en su día? ¿Os acordáis? Pues The Witcher 3 es un videojuego totalmente capado. Lo dijeron los propios desarrolladores, lo dijo la propia CD Projekt. Si este videojuego, el The Witcher 3, solo lo hubiésemos lanzado para PC, habría sido muchísimo mejor. Si eso lo hubiésemos lanzado para PC. ¿Pero por qué? Porque con el PC no habríamos visto límites y podríamos haber hecho todo lo que nos hubiese dado la gana. Pero, queremos más dinero, como es lógico, aquí no les culpo de nada, esto no es nada malo. Queremos más dinero, somos una compañía, somos ambiciosos y tal, queremos ofrecerlo también para la videoconsola, entonces no podemos hacer eso del PC. No podemos hacer lo que estábamos soñando con el The Witcher 3. Nos tenemos que adaptar al menor denominador, a la videoconsola, que son muy parecidas, PS4, Xbox One y hasta ahí puede llegar el The Witcher 3. No puede ir más lejos como nosotros queríamos. Tal cual, lo estoy explicando. Es así, el videojuego lo hago a una maravilla, tan maravillosamente hecho, pues vosotros, fijaos, si es una maravilla, ¿qué podría? Podría, no, en este caso habría, habría sido seguro mucho mejor, mucho mejor si se lo hubiese dependido del PC. Eso sí, pues luego no había tenido tanto presupuesto CD Projekt, ni podría haber hecho tantos nuevos proyectos con ese dinero como Cyberpunk. Cyberpunk, pues bueno, gracias a la que salió también en videoconsola, sale el Cyberpunk más pronto, con un nivel muy alto para todos los sistemas, en fin. Las consecuencias de una clase de decisiones. Pero es lo que me refiero, tuvieron que adaptarse al menor denominador. Y a eso podría haber sido muchísimo mejor el The Witcher 3. O sea, si solo existiese Xbox, sería X. O sea, lo que son, la siguiente generación sería una generación megalómana. O sea, sería una generación la que los desarrolladores no tendrían límites. Estamos hablando, lo vuelvo a repetir, de un videojuego como el Flight Simulator, en donde es el fotorrealismo puro y duro, a nivel gráfico, a nivel sonoro, lo mejor que os vais a encontrar en cualquier videojuego. Estamos hablando del videojuego, como digo, más ambicioso de la historia. O sea, y eso, en una Xbox Series de aquí, es gloria. O sea, respira por todos los lados y dice, ay, Dios mío, yo aquí puedo dar rienda suelta a todo mi valor. Pero, videojuegos tan ambiciosos, el Flight Simulator no puede salir en la Playstation 5, pero videojuegos tan ambiciosos como ese, no podrían respirar tanto, no podrían tardar, si la Playstation 5 no resulta ser tan buena. Entonces, es lo que digo. Yo, sabiendo ya las innovaciones técnicas maravillosas que va a tener la Xbox Series X, o sea, eso está ahí, hay muchas de esas cosas que son tecnología propia de Microsoft, que son inigualables, ya puedas tener 18.000 Teraflops o lo que sea sobre el papel, que hay tecnología propia de Microsoft, como por ejemplo el de cogerte cualquier videojuego retro de cualquier compañía, porque los videojuegos de la 360, videojuegos third party, sin que ningún desarrollador haga nada, aquí sí que es verdad que no tienen que hacer nada, simplemente mediante una inteligencia artificial te hacen que el juego se adapte a la Xbox Series X y te lo pones de la mejor manera posible, eso no tiene rival, eso nunca había existido, ni en el PC, ni en Playstation, ni en ningún lado, ni en Nintendo, o sea, eso va a ser propio de Xbox, ¿no? Y así hay una serie de cosas. Por eso digo que ojalá PlayStation pues tenga, yo sé, 500.000 Teraflops, 500.000 Teraflops, porque Microsoft, Xbox nos han asegurado, ellos nos han asegurado y estamos tranquilos porque es que nos van a dar una máquina con unas prestaciones tan grandes, tan grandes, ojalá. Luego, fijaos lo que os voy a decir, y esto, ojalá que la PlayStation 5 no tenga problemas de fiabilidad, como sí que ha tenido la PlayStation 4. Ahora, fijaos, si es tarde y es triste, ahora es cuando se está reconociendo los enormes problemas de refrigeración de la PlayStation 4, ahora es cuando ya por fin el periodismo de videojuegos está empezando a hablar que la PlayStation 4 tenía una refrigeración nefasta y que, como es lógico, la refrigeración afecta al rendimiento de la consola. Ahora es cuando se está reconociendo, ahora es que se está terminando la generación. Siempre pasa igual. Siete años de silencio hasta que llega ya el cambio. La verdad es que tienen muy poca vergüenza. Con la PlayStation 5, de verdad, que espero que esa fiabilidad se recupere, que esa fiabilidad se mejore, y que la PlayStation 5 funcione de la mejor manera posible. Pero, 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 si tengo que elegir entre dos opciones, vamos a elegir entre dos opciones. Bueno, si tengo que elegir entre que la PlayStation 5 tenga mucha fiabilidad y tenga ocho teraflops de potencia y el equivalente en todo a esa potencia. Mucha fiabilidad, ocho teraflops. Y tengo que elegir entre muy poca fiabilidad y 17 teraflops. Si yo fuese usuario de Sony evidentemente escogería la primera opción, la de la fiabilidad. Siempre por delante de la de la fiabilidad. Pero, si yo fuese seguidor de cualquier otro sistema de manera egoísta diría no, esto. Y no es porque quiera que reviente Sony. No es porque quiera que se vaya a la mierda Sony, no. Yo lo que quiero es que sea bueno, poco fiable y que tenga 17 teraflops porque al tener 17 teraflops es lo que digo los desarrolladores van a tener un techo muchísimo más alto. Aquí los sacrificados van a ser cada uno de los usuarios de Sony. Lo siento, tengo que pensar de manera egoísta. Aquí sería cada uno de los usuarios de Sony los sacrificados. Poca fiabilidad, muchísimos teraflops que es lo que ha ocurrido con la potencia de la Playstation 4. Que ni siquiera era mucha potencia pero desde luego todo, todo, todo hipotecado a una pésima fiabilidad. Lo hemos visto a lo largo de toda la generación. La videoconsola se rompía porque es que ya no podía más y que se sobrecalentaba. Al sobrecalentarse empezaba a tener fallos random. Y luego además de unos servidores patéticos. Vale, pero bueno independientemente de eso. que como digo que yo elegiría la opción de los 17 teraflops como comprador de una Playstation 5 sería la peor, lo peor posible. Pero eso le permitiría a los estudios third party hacer los mejores videojuegos posibles. Es decir, no, bueno sobre el papel tiene 17 teraflops pues yo no me preocupo de si tienen problemas de rendimiento o no. Yo lo que voy a es a adaptarme a esos 17 teraflops a ver si reviento la Playstation 5 a ver si vuela por los aires. Sabéis lo que os digo, ¿no? Porque es que ahí sí que ya la Xbox Series X sale beneficiada. Dice, no, tranquilos nosotros tenemos la potencia y la fiabilidad. Trae para que a tu videojuego es decir, party que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Entonces es lo que digo, ¿no? Esto es para un futuro por ejemplo para un futuro de Witcher 4 que no tengan que decir los desarrolladores no, es que tuvimos que caparlo para adaptarnos a una Playstation 5. Podría haber sido más bueno aunque ya es maravilloso pero podría haber sido más bueno pues yo no quiero que eso ocurra. Me da rabia. Me da rabia. Así que de verdad de corazón espero que esta tarde den datos muy impresionantes sobre la Playstation 5 sobre el papel que sean lo mejor posible y luego ya tenemos tiempo de de discutir de debatir de lo que sea. Tenemos tiempo de sobra hombre si tenemos toda una generación pero por lo pronto que sea lo mejor posible y así como digo los desarrolladores tienen mucho más nivel de maniobra muchísimo más y te pueden hacer lo mejor posible. Señores vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos tenemos precisamente esta tarde una cita en directo dentro de dos horas a las cuatro de la tarde aquí en hora de España ya mirad vosotros la equivalencia a las cinco de la tarde es directamente cuando se van a presentar todas las cosas y quiero estar que estemos todos los parroquianos juntitos para ver exactamente cómo va a ser eso ay que se me ha metido en el ojo hoy bueno que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos ya sabéis estoy haciendo un sorteo podré terminar bueno ya está me he quedado tuerto chocolate esta tarde ya lo he dicho instant gaming a mí esto de quedarme tuerto me ha instant gaming en el enlace del video os dejo lo que es un sorteo participar de manera gratuita se sortea un juego que vamos yo voy a estar luchando para que sean dos que habéis con la chica y es posible que sean dos así que nada de vuestra libre elección el que vosotros queráis si os toca el sorteo podréis elegir el juego que os dé la gana y luego independientemente ya de eso para las compras en instant gaming el formato digital está muy muy bien estamos viendo últimamente videojuegos muy muy buenos que se van a lanzar ahora últimamente el de una eterna le está recibiendo notas buenísimas vale 37 37 en instant gaming es baratísimo el animal crossing tiene muy buen precio creo que son 47 también 47 el senable 3 remake estaba 42 45 el cyberpunk que todavía le queda mucho si pero que tú ya lo puedes conseguir la reserva a 41 euros y os digo que a medida que se vaya acercando el lanzamiento puede subir un poco el precio 41 euros así que hay muy buenos precios de todos de todo de absolutamente todo como digo yo siempre de division 2 7 euritos 7 euritos que esto es muy bien para Xbox bien y luego en Amazon estoy promocionando la Xbox One X porque es una gran videoconsola en cuanto a calidad precios e insuperables 275 275 es maravilloso Jedi Fallen Order encima que es un gran videojuego 275 para que creéis más maravilloso lo dejo también en el enlace de Amazon vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos un enorme abrazo y ojalá he recuperado la vista y ojalá que eso que la Playstation 5 pues que sea lo mejor posible de verdad lo digo en serio lo digo en serio porque sé 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 perfectamente que Microsoft a mí ya me ha asegurado y ya lo he visto que esa videoconsola es un monstruo es una bestia parda y eso ya eso es gloria bendita me queda la incertidumbre de Playstation y yo lo que quiero es que las third parties tienen que ser lo mejor posible así que por favor recemos todos porque todos dependemos de ellos de que la siguiente generación los desarrolladores lo hagan lo mejor posible dependemos muy muy directamente de la Playstation 5 vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a true 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 a true